hola amigos esperamos estén muy 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 bien pues este es un nuevo año 2023 que vamos empezando es que les deseamos todo lo mejor lo mejor que se les cumple sus proyectos que tengan en puerta así como nosotros tenemos un nuevo proyecto para el canal explícale mi vida cuál es bueno pues nuestro proyecto es en estos 365 días del año recorrer lo más que podamos de pueblitos mágicos como ven que les parece pues es un proyecto muy especial para nosotros en el que ustedes forman parte para que nos acompañen en cada uno de estos viajes vamos a caminar alcanzarnos vivir y experimentar cada una de las experiencias que cada polito nos ofrezca para que ustedes también lo experimenten y vayan a visitar a cada uno de los políticos que vamos a visitar vamos a recorrer lo más nomás 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 que podamos dar y pues para empezar el que abre el telón de los pueblos mágicos es chignahuapan en puebla un pueblito en donde los 365 días del año se siente la navidad ya que hacen las esferas en todo el año con las que adornan su arbolito de navidad aquí las pueden encontrar todos los días del año así que que para que no las compras al final ya ven que todos nos volvemos locos todo el año pueden venir a adquirir sus esferitas de cualquier tipo les vamos a mostrar infinidad de formas de colores porque ya no es la típica esferita redonda la que todos con la que todos crecimos por así decirlo o sea ya son infinidad de formas y verán que se van a enamorar de este polito tanto como nosotros y aparte de la espera les vamos a mostrar lo bonito que es el pueblo para que vengan a no serlo pues como siempre decimos más choro y vámonos a visitar vamos a conocerlo a conocer vamos a empezar este día en chinahuapan puebla vámonos nos encontramos con la iglesia de santiaguito una iglesia muy peculiar por toda la fachada que tiene donde tiene no es la típica iglesia que tiene los santos por eso es muy especial aquí en chinahuapa por el tipo de iglesia que es así que véanle vamos a ver por dentro cómo está uno de los tantos lugares que nos encontramos aquí es este local que se llama esferas con de reyes donde pueden ver infinidad de modelos para los que son como se llama fanáticos de fútbol pueden encontrar variedad de esferas de colores de formas si quieren un lugar donde encontrar infinidad de modelos vengan de aquí a esferas con de reyes muy bonitas todas 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 a ver mi vida que encontramos en este local bueno en este local se llama rompopería la herencia aquí están las chicas que atienden en el centro de chinahuapan buscan las y pueden encontrar rompope crema y licores y frutas en amebar así que búsquenlas están en el centro de chinahuapan para que vengan también aquí venden las cervecitas de amor muestras a hacer esa típica de aquí aquí no les gusta nada de victoria nada de coronas nada de eso esta es la buena la buena y refresco de manzana pero bueno así que vengan venga 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 es crema crema de blu berri crema de blu berri el dedito es sobre todo te quiero un chingo están muy ricas muy muy ricas y se siente calorcito aquí si pasa 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 a la verificación de perfecto perfecto también una paletita de amaranto estamos llegando a la iglesia de la basílica maría de la inmaculada concepción así que vamos a ver la virgen tallada en cedro más alta nacional de echada así le dicen así que vamos a verla por el niño dios se van a sorprender vamos vamos para adentro y bueno amigos un dato muy importante dejarlo pasar es que capulina nació y vivió y aquí atrás tenemos el portón de lo que era su casa así que quien no conoció de una película de capulina todos así que artistas de verdad vengan visitenla si la encuentran abierta pueden visitarla por dentro ahorita la encontramos cerrada pero bueno aquí está atrás vamos a seguir en chinahua pan ahora lo que se conoce como las redes sociales en donde todos se comunican los chismes y ya saben fotografías ahora antes no era así antes era así vean miren aquí venían en que esto es el desinterés de la de la esquina sí de la de la esquina así era como se comunicaban los chismes han así no 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 bueno así era así que para que vean que en nuestros tiempos también había chismes chismes bueno amigos pues que les contamos que chinahua pan también cuenta con una laguna natural no sabemos de dónde venga el agua y está enorme desde lejos se ve muy pequeña pero ya les mostraremos unas imágenes de todo como es la laguna de chinahua pan así que chinahua pan cuenta con todo desde unas iglesias hermosas las esferas que hacen que por todo el año su laguna no sé si la dije al principio pero chinahua pan cuenta con todo eso y más para que vengan a visitarla así que se lo recomendamos así que vengan vengan para que vengan no 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 puede faltar un delicioso y refrescante cantarito a ver vamos a ver preparado por esteban su servidor en la laguna de chinahua pan en la laguna de chinahua pa afueta lo encuentran y luego luego para el vicio no puede faltar el vicio la sed la sed es que ya nos dio la sed bueno y antes de que se nos olvide venimos con unos amigos hola soy jamiche así que vienen con nosotros no los encontramos no nada vienen con nosotros así que también y no podíamos estar en otro lugar que los cantaritos que los cantaritos veamos veamos el arte de los cantaritos de los cantaritos si 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 y se ve muy rico así que hay de mango escarchado de mango o tamarindo y mango y tamarindo su limoncito naranja jugo de naranja palecita licor de mango de mango para el de mango y el de tamarindo para el de tamarindo nos vamos a cagar a la madre esta grande con su manco y su pilono asi suena tu garganta argentino cuando te lo tomas y el pilono jajaja que barbaro ели paar bélaro en tres pasitos y vamos a cagar ya se llevara el termine el video bien ya some of our heads ah bueno pues vamos a disfrutarlo se gustan por ello tomar sus banderillas a mi de viene la exams a breve Se ve en Terje, chata. A ver. A ver, salud. Y es el único kiosco que cuenta con una fuente en su centro. Gracias por ver el video. No se pueden perder una tradicional semita de Puebla en Chinaguapa, en el mercado más antiguo de aquí, de este lugar. Se llama Lonchería El Rú. Ahí está. Para que vengan a comprar esa semita y la prueben. ¿Están? A ver. Que le de la mordida. Me permite. Es que le encuentro el lugar. Aprovecho. 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 Muy bueno. Vengan. Vengan. Bueno amigos, pues hemos llegado al final de este pequeñito viaje. Pero muy, muy consistente. En verdad que es un lugar muy bonito. Chinaguapan cuenta con lugares muy padres para visitar. Como ya se los mostramos a lo largo del video. Hay de todo aquí en Chinaguapan. Pueden venir un fin de semana para que les dé tiempo de hacer todo y que vayan a las empresas a hacer su esfera por sí mismos. Así que no se les olvide comprar tampoco el pan de queso. Que es muy típico de aquí. Es muy rico. Muy, muy rico. Su vino. Su crema. Y su refresco de manzana. En verdad que son muy, 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 muy ricos. Y bueno. Pues como si todo empieza. Todo termina. Y hemos llegado al final de este viaje. Inaugurando este proyecto que empezamos en este año. Inaugur en 2023. Como se lo dijimos anteriormente. Recorrer lo más que podamos de Pueblitos Mágicos en estos 365 días del año. Y Chinaguapan fue la inauguración de este proyecto. Esperemos les guste. Gracias por su experiencia. Gracias por sus comentarios. Gracias por todo, por todas sus vistas. Y de verdad los queremos mucho. Les mandamos un fuerte abrazo. Un beso. Cuídense mucho. Córtense bien. Y... Nos vemos en la próxima. Nos vemos en el próximo viaje. Así que en un pueblito mágico. Ya veremos. Viajando. Puebleando. Nos vamos. Nos despedimos. Vida. Recuerden siempre lo que les decimos. ¿Qué? Viajar. Es vivir. Así que... Bye. 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 Bye.